Hola amigos, buenos días, hoy es nuestro segundo día en Taxco, los saludo aquí desde la plaza borda y acá atrás tenemos la catedral de Santa Prisca. Obviamente Taxco es conocido como la capital de la plata, aquí hay puestos por doquier de plata, establecimientos de plata, lo que les puedo decir es que fíjense súper bien así como en los precios que les dan y vayan como a buscar en varios lugares y coticen precios porque me pasó que compré yo algo y luego fui a otro local y estaba mucho más barato y yo así me siento estafada. Taxco es algo así como la ciudad de los bochitos, en verdad yo creo que el 90% de los taxis que hay en Taxco son bochitos. Ok, Taxco en Nahuatl significa lugar del juego de pelota y se ubica al norte del estado de Guerrero. Por su belleza arquitectónica es considerada por la Secretaría de Turismo como Ciudad Luz, además tiene unas calles súper bonitas que vale la pena recorrer. Hola amigos, estamos aquí en el exconvento de San Bernardino donde en la parte de atrás están unas estatuas representando las penitencias que realizan aquí. Sí, porque aquí en Taxco en Semana Santa hacen una procesión que es muy popular y entonces las mujeres vienen así como con unas velas que se están quemadas y van así como cubiertas y los hombres también tienen su penitencia que es cargar una cruz y el otro que es como un tronco con espinas. Entonces todo esto es como muy importante porque en Semana Santa aquí en Taxco es la locura y se realiza eso. Cada año en Taxco se llevan a cabo representaciones y procesiones en las que distintas imágenes religiosas son paseadas por penitentes encapuchados. ¿Qué onda amigos? Seguimos aquí en Taxco y necesito decirles que Taxco es un pueblo súper, súper complicado. O sea, de verdad, aquí no les conviene para nada traer el coche. Hay muchas subidas, muchas bajadas, súper empinadas en donde estás así a punto de sacar el pulmón. Y aparte aquí de verdad Google Maps no es confiable. O sea, te manda por callecitas y están cerradas y son cascas y es como que qué onda. Así que Taxco 1, Google Maps 0. Mientras se realizaban trabajos de reparación en el Hotel Posada de la Misión, descubrieron una mina viva. Esto quiere decir que aún conserva sus metales. Tienen más de 500 años de antigüedad y hoy en día se encuentra abierta a los turistas. Al entrar a la mina, un guía te explica cómo hacían antes para obtener los minerales. Además, también hay una representación. Ustedes se encuentran en la ciudad de Taxco, lugar del juego de pelota, dentro en la cueva, que frente a ustedes tiene metal. Hace más de 500 años comenzaban cuando los hombres iban a las montañas a juntar palmas. Con ellas tejían cuerdas que les ayudarían a hacer trabajos en lugares difíciles. Al terminar el recorrido, puedes refrescarte con una bebida de cortesía en la terraza del hotel. Hola amigos, ya salimos de la mina prehispánica. Está padre, sí está padre, pero tengo algunos puntos que decir. O sea, yo siempre intento ser lo más honesta posible en los videos. El precio se me hace un poco elevado para lo que es. O sea, son 1.150 pesos por persona. Quizás si no tuviera la experiencia de haber entrado a otras minas, diría, oh qué maravilla, ¿no? Pero ya tengo otra experiencia donde fue más económico y eran minas más grandes. Lo interesante es que bueno, esta era prehispánica. Te dan la explicación de cómo hacían para explotar los minerales, cómo subían, cómo bajaban. Eso está padre, pero el costo no lo sé. Aparte, o sea, la persona que te ves recorrido y todo, al final, si gusta una propina. Hacen como una representación y si gusta una propina. Para grabar y para tomar fotos son un permiso de 50 pesos. Pero ese permiso es grupal. Entonces me hace que son como muchas cositas que van siendo extra, extra, extra y al final terminas pagando mucho más, ¿no? Sí está muy bonito y me gustó hacerlo. No lo volvería a hacer. Creo que es de esas cosas que con una vez que hagas está bien. La conclusión es, es un poco calma, pero es interesante. Y si tienes interés por las minas y las cosas prehispánicas, vale la pena. Si te gustan las vistas de altura, el teleférico de Monte Taxco es una muy buena opción. Con 170 metros de altura y un recorrido de 5 minutos, puedes disfrutar de esta experiencia. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Amigos, ya estamos aquí a donde nos trae el teleférico. En realidad el teleférico es como parte de un hotel. Entonces te trae a un hotel. Y de aquí tenemos una vista y un mirador. Donde se puede aparecer toda la ciudad de Taxco, digamos como desde las afueras. Se ve bastante bonito. Hola amigos, después del teleférico ahorita estamos en la posolería que hay allá. Que siempre es muy típica y todo el mundo la recomienda en Taxco. Como que si vienes a Taxco, no viene tanta posolería. Has fallado en la vida. ¿Qué onda amiguitos? Ya es de noche. Mágicamente oscureció. No, es que la verdad, después de comer estábamos igual súper cansados igual que ayer. Así que vinimos a donde nos estamos quedando y tomamos una siesta. Porque ya no podíamos más. Decidimos estar aquí ahorita en la terracita de donde nos estamos quedando. Para tomarnos un cafecito, un flan, antes de ir a recorrer el centro de la ciudad. Para ir yo creo a un barecillo o algo así a ver qué tal. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuchas mi canción, yo sé. Lo siento que has llevado ya mi vida, siempre intento olvidar. Y te vuelvo a encontrar, siempre en cada vincón o debajo del mar. Si, si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Y me voy del planeta.